El centro vecinal de Bajo del Exor, un barrio que tiene aproximadamente, ya va a cumplir 20 años. Esto está por fuerza aérea casi cerca de la cancha del sur. Estamos preocupados por nuestra problemática, especialmente por nuestros hijos, por la inseguridad reinante que hay en este lugar. Hace un año que estamos homicidios, violaciones, abusos, patoterismo. Hace dos años hemos tenido dos suicidios, por ejemplo. La droga constantemente está acá. Como padres luchamos de alguna manera, pero lamentablemente esto nos supera. Pero nos bajamos los brazos. Hoy estamos reunidos acá por una cuestión de apoyar a una familia que ha sufrido también otra violación del menor. Bien, hay un notar estado de abandono. Las calles, la iluminación, los focos están un poco más de distancia, se encuentran metros entre uno y otro. ¿Qué conlleva todo esto? Y el abandono. Primero, yo creo que nosotros nos hacemos responsables como vecinos, que hemos dejado que esto suceda y que esté en este estado. Yo asumo la responsabilidad como parte y ahora que estamos, salimos. Salimos y pedimos, solicitamos. Y hay una cuestión acá. Nosotros, yo que estoy en esta nueva gestión, las organizaciones sociales, bueno, ellos han avanzado mucho en Jujuy. Y lamentablemente hoy, por ejemplo, toco una puerta, empezando desde el gobernador para abajo, los centros vecinales no existen. No tienen participación, no le dan participación y no tienen la importancia que deberían tener. Bien, el tema de, han elevado notas, a pesar, pese a las numerosas audiencias que han pedido, han elevado notas por cuestiones del cambio de focos, por ejemplo, la instalación de mayor iluminación en la vía pública. Eso traería un poco más de seguridad también al sector. Y mira, nosotros desde que llegamos a la gestión que asumimos acá, nuestra mayor preocupación fue la inseguridad, porque ahora estamos viviendo un poco más tranquilos, pero fue porque gracias a todos los vecinos, a la colaboración y a que salimos a la calle a pelear contra esto, porque no podemos estar encerrados en nuestra casa y los muchachos pasan por la calle y te apedrean la casa y tienes que estar encerrados con un miedo terrible porque te rompen los autos. El proyecto de la defensa no es la primera vez que se lo presenta, ese proyecto de la defensa viene hace años. Yo creo que todas las cuestiones vecinales que estuvieron acá siempre presentaron lo primero, el proyecto de la defensa. Siempre hubo promesa, promesa, promesa y nunca se cumplió nada. Sí, digamos, el objetivo principal fue siempre asegurarse el lugar. La defensa por el tema de acá se llevó la casa, se fueron muchos vecinos perjudicados. Además por ahí pasa el camino, ¿no es cierto? Sí, por ahí pasa el camino. Tenemos dos accesos. Este, el de acá, que es el de entrar el autito giles por la fuerza aérea, no tenés otra salida, ni entrada ni salida. Se te corta el arroyo, tenés arriba, y cuando se corta el arroyo, porque seguro que hubo lluvia y se corta el camino arriba, no sabés cómo salir del barrio. O sea, nos quedamos totalmente aislados. O sea, yo tengo vehículos, tiene vehículos, hay muchos vecinos que tienen vehículos y no podemos andar por las calles. La policía no entra, una, porque es un barrio peligroso para ellos, que es un barrio muy, muy peligroso, una zona de muy alto riesgo, y otra por las calles. O sea, si pasa algo acá, si hay algún enfermo, ni siquiera la ambulancia a veces puede entrar. Ni siquiera la ambulancia. O sea, se pide, se pide, se pide, se pide, aunque sea que vengan y pasen una máquina y nunca lo hacen.